El sistema anticorrupción de Jalisco avanza en el castigo y depuración de malos elementos a las corporaciones de seguridad, tanto municipales como del Estado. El fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz, señaló que de los 500 policías procesados, 6 de cada 10 elementos acusados de actos de corrupción eran servidores públicos municipales. Tenemos policías vinculados, están ligados a carpetas de investigación, un buen número y tenemos alrededor de 500 policías contra los que hemos ejercido acción penal. De estos, mentiría si preciso un número exacto, pero diría que un 60% son municipales de los diversos municipios y un 40% del Estado. Detalló que no se trata únicamente de policías corruptos en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, sino de todo el Estado. Prácticamente en todo el Estado. De hecho, en la zona norte, en la zona de la Ciénaga, en la zona, vamos, prácticamente todo el Estado. Zona metropolitana, desde luego. Los últimos fueron los de Trabajo Múblico que se vincularon este lunes, cuatro policías por abuso de autoridad. Eduardo Aristeo, Chávez, Jalisco TV Noticias.